Yo sé que le caigo bien a esa perra porque siempre que me ve se acerca y me hace monerías, pero la verdad es que en el fondo le tengo miedo a los perros. Esta vez le sonreí y le hice un pat-pat muy leve en su cabeza y empecé a caminar hacia atrás. Entonces la perra levantó sus patas delanteras y suavemente las puso sobre mis hombros. Sus ojos negros me miraban fijamente, sus colmillos afilados quedaron muy cerca de mi cara. Creí que me desmayaría, pero me di cuenta de que tenía que hacer algo y empecé a bailar. Estoy de acuerdo, señor Sawyer. A las personas solo hay que internarlas cuando son un peligro para ellas o para los demás. El señor Kringle es incapaz de hacer daño. Su locura es hacer el bien. Solo quiere ser cordial, amistoso. Hay miles de personas en la calle con locuras semejantes, pero por lo demás hacen una vida muy normal. Un ejemplo clásico es el del llamado... no recuerdo su nombre, pero por años ha dicho que es un príncipe ruso. Querida, no puedo entenderla. Bueno, supongo que es mi culpa. Rompí el compromiso y me casé contigo. Debe ser muy infeliz. Mi amor, somos muy afortunados. No dejes que Jackie lo estope. Te amo. ¡Oh, aló, México! ¿Va al hotel? Mire, es una sorpresa para el INE. ¿Cree que le guste? Ya regresé, señor Luthor. Señor Luthor, jefecito, perdóneme. Sí. ¿Será porque no se lo he dado? ¡Oh, tierra! ¡Corre! ¿Qué más se podría pedir? Está en un auto de alquiler. Ah, lo siento. Por favor, ¿podré repetirme la pregunta? La puerta se abrió y usted entró. ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Aborrachense los indones! La tarifa son 18 créditos, por favor. Demande. ¡Ojalá haya disfrutado el viaje, señor! Por consiguiente, a través de la historia... La mañana porque... ¿Salir de la primera clase? Eso le dijo, que saliera de su primera clase. Señor Worshetsky, si hubiera aprendido algo en su primera clase y me está refiriendo a la que recibió en la primaria, tal vez en la actualidad no tuviera esa terrible necesidad de aprender. ¡Oh, esa no es manera de hablar! ¿Qué va a tomar? Esa no es manera de tratar a un cliente, amigo. Ven acá. Intenta esto y pon atención, y te sentirás feliz y tus clientes serán felices. Inténtalo, ¿qué va a tomar? Inténtalo. Vamos, que no tenemos toda la noche. Ya, 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 ya. Max, no me... las pinturas, ¿eh? Debo volver a Dixo Central en Estudgar para ver a Kraftwerk. ¡Eh, Dumkopf! Cuidado con mi cargador de Compact, ¿eh? ¡Idiote! ¡Eh, chicos, para eso hay hoteles! Y ya voy a probar que Freddy Diamante es completamente inocente. En primer lugar, el que acusa es un personaje sombrío y voluble. Ese camarero Jean Lacoste no solo no nació en Springfield, sino que ni siquiera nació en este país. Señor Helio Pes, Springfield lo necesita, alcalde Diamante. Rey, Dalila tuvo cachorritos, te quiere mami. Soy Helio Pes, desde hoy mando aquí. Gorgorí fuera, suspendido por tiempo indefinido. ¿Eh? Métase la camisa, lustrese los zapatos, quítese la placa de la boca. Son policías. ¿Y usted qué espera, un beso de despedida? Sí, lo sé, pero hay algo que nos observa. Hay formas inteligentes que no podemos percibir. ¿Estamos solos en el universo? Imposible. Piensa en las maravillas que nos rodean. Los sacerdotes vudú en Haití, los numerólogos tibetanos, los misterios sin resolver de... ¿Misterios sin resolver? La verdad está muy cerca. ¿Vienes por conocimiento? No temas, soy tu espíritu guía. ¿Debes aprender algo? No, hablo de sabiduría. El problema, Homero, es que la mente siempre está divagando con mil pensamientos a la vez. La claridad te da la paz interior. ¿Tienen que enajenarse noche y día con ese infernal televisor? ¡Ah, cómo odio esa maldita caja! Esa bomba de aire y omnidireccional succionando el intelecto. Bueno, ya... Sí, la aviación era una empresa de caballeros. Antes de que cualquier monigote pudiera ponerse detrás de los controles de una bella aeronave. ¡Muere, crostilla! Divórciate. Ammás, casi todo es pecado. ¿Te has puesto a leer esto con calma? Técnicamente es pecado ir al baño. Aquí trato de decirle que la violencia impregna nuestra sociedad hasta en la caja de cereales. ¡Muere, crostilla! ¡Muere, crostilla! Debo irme. Mi planeta me necesita. ¡Nota! Tengo que quedarme prisa porque me quedan diez minutos para llegar al avión. P-P-Pero yo tengo una cita muy, muy importante. ¡B-B-Basta! ¡Ya no lo soporto! ¡Ah, basta, bicho! ¿Qué-qué es lo que hace ese patito? ¡Dígame! ¡Este cuento se acabó! ¡Aparon estas luz! Perdón, compañero. ¿Qué hora es? Diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos. ¿Podría aceptar usted esta... ¿o este reloj? No me agradezca nada, que tengo un agradable despertar. ¡Sí, señor! ¡Ah, es usted otra vez! ¡Qué gusto me da que haya vuelto por aquí, señor! ¡Oh, una hamburguesa! La escogió muy bien. Le diré por qué. Verá, en este restaurante se sirven en dos tamaños. Tenemos una hamburguesa chica y tenemos una hamburguesa grande. Qué dicha siento cuando la miro. La llevo dentro de mi corazón. La necesito junto a mí. No las deja muy bonitas. Veo a dos almas sedientas caminando en el desierto hacia una ciudad de neón. Un segundo, sí, un momento, Capi. Haciendo a un lado nuestras personalidades y el hecho de que Hotch, el teniente y yo no hacemos un trío perfecto, esto no tiene sentido. Porque el departamento de policía de Las Vegas se supone que es de lo mejor. Sí. Con esta transmisión podrás hacer los cambios más rápidos. Sí, sí, lo sé. Se abre tres. Claro. De nada. Cuídenlo. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No. Gracias.